Fueron Richard Boer, fue también Pat Tomey, fue Ben Saske durante los ataques del 6 de enero. Se dice que estaba en la Casa Blanca con el expresidente Donald Trump. Fue Mitt Romney de Utah que se esperaba que votara en contra. Mitt Romney fue excandidato a la presidencia y fue un abierto opositor en el partido republicano del expresidente Donald Trump durante sus últimos cuatro años de administración. También está Lisa Murkowski, senadora de Atlanta, también opositora a Donald Trump a pesar de ser republicana. Y Cassidy de Louisiana, él era un voto bisagra que los republicanos estaban tratando de convencer de que votara en contra del impeachment, pero lo hizo a favor. Sin embargo, usted lo mencionaba bien, fueron 57 votos a favor del impeachment, 43 en contra. Es decir, no se logran los 67 que se esperaban por una diferencia de 10 votos y Donald Trump es absuelto.